Bueno, pues consulta a la persona que te invitó, suscríbete, síguenos y dale un me gusta. Más que nada, nuestras páginas oficiales de redes sociales, encuéntranos en Facebook y en YouTube en Crypto Master Pro. Recuerda que este video exclusivamente para las personas que se van a estar escribiendo en Crypto Master Pro, donde puedes triplicar y llegar a acumular 10 Bitcoin. Sí, escuchaste bien, 10 Bitcoin. Seguimos adelante. Bueno, aquí es donde te recomendamos y esta es la plataforma que utilices Bitcoin.com para poder tener una transacción exitosa en Crypto Master Pro.com que está en la sala, en el blockchain, en Bitcoin. Bueno, aquí no vas a poder tener ningún registro. No va a haber necesidad de identificación, de verificación, pero sí vas a tener una billetera de Bitcoin Wallet. Sí, y más que nada, es segura porque tienes acceso a tus 12 llaves principales donde tú eres el dueño de tu propio wallet. Y más que nada, recuerda que no debes de compartir eso con nadie. Continuamos. Estos son los pasos que yo hice. Me metí a Bitcoin.com. Me fui a crear una cartera, así como miran aquí. Y luego me pidió la opción de utilizar. Recuerda, todo esto lo va a estar haciendo en tu teléfono celular. Te va a dar la opción de que escojas si lo va a hacer en Apple o Android, en Google. Y también tienes que escoger el correo electrónico con el que te vas a registrar. Y automáticamente tú mismo vas a necesitar que poner fondos en tu billetera de Bitcoin.com para que puedas hacer esta transacción de .001 Bitcoin para poder activar la posición aquí mismo cuando ya te registras en CryptoMasterPro.com. ¿Y qué pasa? Bueno, pues te dice que si estás listo para hacer la transacción, recuerda que debes de tener más que suficientes fondos por la transacción, por los cobros de la transacción. Luego aquí te pide que lo escanees con tu plataforma, con tu wallet en Bitcoin.com. Lo escaneas y aquí vas a mirar que ya me dio los resultados, que ya se pagaron. Y aquí está la verificación en Bitcoin.com. Sí, que sí se cobraron. Y también este es el balance que se me quedó en Bitcoin.com. Y aquí miramos ya después cuando me metí detrás de la plataforma para mirar que se había acreditado. Sí se acreditó a la plataforma. Mira aquí nomás el total, ¿verdad? Que se recibió de comisión. Y aquí también en solo y en el team. Y miramos aquí también que en el team se llenó aquí la posición y está listo para seguir llenando estas más posiciones. Y más que nada, aquí también tenemos los resultados en la wallet, crypto wallet, donde se va a ir directamente a mi cartera de Bitcoin. Sí, aquí nomás tengo que planearle cash out y se va directamente a la billetera de Bitcoin. Y quiero mencionarles de que una manera que ustedes van a tener acceso, ¿verdad? Le planeas aquí a sus llaves privadas, a la ruedita esta. Le planeas aquí, ¿verdad? Y se va a abrir una ventanilla donde, como esta que estás mirando aquí. Aquí dice backup, ¿verdad? Phrases, vas a respaldar tus frases. Y luego cuando lo mires aquí, le planeamos que lo queremos hacer manual, ¿verdad? Todo depende, ¿verdad? Como uno lo quiera hacer. Pero igual, miren, cuando lo hacemos manual, vamos a tener que planearle uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y ahí nos va a dar 12 palabras, ¿verdad? Que las tenemos que mantener muy seguras porque esa es la clave para poder ingresar a nuestras billeteras. No las debemos de compartir con nadie. Le recomendamos, es recomendado de que lo escribas en una hoja de papel y que lo mantengas en una parte segura y que el otro lo pongas en una caja fuerte o se lo entregas a un familiar, ¿verdad? Con otra información. ¿Para qué? Para que tengas siempre acceso a tus llaves secretas. Porque si pierdes esas llaves secretas y pierdes acceso a tu bitcoin.com wallet y no tienes esas billeteras, pierdes todo tu bitcoin. Sí, escucharon bien. Se pierde todo. Así que tenemos que tener acceso y guardados. Eso es 12 frases. Es muy importante. Bueno, ya que tenemos y háganos terminado todo esto, bienvenidos a CryptoMasterPro.com y ahora es tiempo de acumular y triplicar nuestro bitcoin. ¿Cómo? Invitando a otros. Recuerda, comparte tu clave, reparte tu enlace como CryptoMasterPro y invita a otros tres y ayúdalos a esos tres, agarras a otros tres y vamos a acumular esos 10 bitcoins, señoras y señores. Adelante. Adelante. Adelante.